Al menos 35 muertos y 40 heridos en un atentado en una discoteca de Estambul, donde entre 500 y 800 personas celebraban la llegada del Año Nuevo a orillas del Bósforo. Una decena de los heridos están graves. No está claro el número de atacantes. El gobernador de Estambul ha señalado que fue uno solo. Sin embargo, algunas de las víctimas aseguran que fueron al menos tres. El atacante disparó las balas de una manera muy cruel y despiadada sobre gente inocente que estaba allí para celebrar el Año Nuevo y divertirse, ha dicho el gobernador de Estambul. Se trata de un ataque terrorista, ha añadido. Al parecer los atacantes iban vestidos de Papá Noel y, según testigos, gritaban consignas en árabe. Primero mataron a un policía y, según algunas fuentes, a un civil en la entrada del local. Después entraron en la discoteca Reina, en el barrio de Hortacoy, y dispararon indiscriminadamente contra la multitud. Numerosos clientes se lanzaron al Bósforo para escapar al ataque.